Hola amigos, soy Pedro Carrasco, creador del Sueño Jardín Botánico. Hoy vamos a preparar los alcoholques de los árboles frutales. Como vemos, este alcoholque está todo lleno de hierba, que ha estado durante el verano tapado, para que así no se evaporara el agua que nosotros le damos y demás. Ahora es el momento de prepararlos para el año que viene. Lo primero que haremos es, quitamos la hierba, sacamos la manguera de riego y después, según el círculo que tengamos, con el hacha en diagonal, vamos preparando para poder quitar la hierba. Después, con el minador, iremos quitando toda la hierba. Seguidamente, con la espiocha, vamos cavando lo más profundo que podamos. A continuación, aportaremos el abono orgánico. En este caso, sería estiércol. A continuación, ya cogeríamos esta azada más pequeña y siguiendo la misma profundidad que llevamos, mezclaríamos toda la tierra. Y por último, ya lo arreglaríamos, colocaríamos de nuevo goteo y lo dejáramos preparado ya para el año que viene. Así, sucesivamente, lo haremos en todos los arcoholtes. Vale, como vemos, esta operación se hace ahora en el invierno, ya que el albos duerme y cuando venga a despertar ya tiene toda su comida y todo preparado. Y siempre lo haremos, siempre y cuando no haya heladas por la noche. La tierra no se hiele. Después de todo eso, poquito a poco, ya iría cogiendo otra vez su sitio y está preparado para el año que viene. Hasta luego.